Bueno, ¿a dónde vamos? Parecía enorme desde fuera Debe tener un control de misión O un centro de mano Acto capítulo 2 Eh, control de misión es bastante preciso Y seguid... Un poquito raro, pero... ¿Cómo que se mueve un poquito raro? ¿No me notas raro o igual soy yo? No, no me notas raro ¿Estamos andando o intentamos correr? Mi personaje me hace gracia que me anda andar Está intentando correr Igual por eso me está dando la sensación de que De que va raro Puede ser, yo estoy andando A mi personaje está como que quiere correr Como que está En un momento normal Igual eso sí que no lo habrá cargado Bendito, bendito PC Eh, voy a subir... ¿Has subido por aquí? No, por ahí no he subido A mi me ves bien andar Realmente Sí, sí, sí No estoy viendo nada raro Es que parece que ni estoy andando O sea, ni estoy andando bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente da una impresión tan tan lenta Que... Que me da la sensación de que estoy... Que vamos, que vais más rápido que yo andando O sea, andando vosotros vais más rápido que yo Pulsando la A Pulsando lo que sería la A o la X ¿Sí? ¿Estás pulsándola? Ahora estoy pulsándola Pues vas andando Pues estoy pulsándola Pues estoy pulsándola ¡Animando a la gente, Paz! ¡Mira! ¿No ves? ¿No le ves intentando girar? ¡No! ¡No! Pues estoy dando la... Está intentando hacer el gesto de girar Pero en vez de girar se pone en posición otra vez ¡Ah! Otra puerta... ¡Ayúdame! Por favor... Eh... Déjame... Déjame moverme normal Vale, ya... Ya puedo moverme Buah, sombra... Qué pesado te estás poniendo ahora Y qué diferencia, eh... Joder... Antes de estar como estaba ahora ¿Qué hay al otro lado de ese cristal? Bueno, al menos las luces funcionan Y diría que hemos encontrado el hangar Tal vez necesite gafas nuevas, pero no veo ningún cohete Paz, verde... El hangar está vacío Ah... Mierda... Si han movido el cohete, tiene que haber un registro ¿Sabéis qué? Hackead un puerto de acceso A ver si Jack puede sortear el virus Vale... O sea... Hay que enviar a Jack por alguna ventilación ¿No? Sí... Hay que buscarla Espera... Jack, ¿puedes? No, no... Me dejo usar el virus Vale, Jack... Vamos a examinar registros Vale, Jack me ha conseguido una ventana al servidor central Vaya... Ese malware tiene mala pinta Se adapta... Y es semiconsciente No te preocupes, Jack se encarga Es mi PC, estamos en mi PC ahora mismo Buah... Ese es el peor virus, ¿no? Es el de Edu Supongo que puedes leerlo Sí, pero la mayoría está encriptado Vale, la ojiva del cohete está cerca Echad un ojo a la cámara de ensamblaje Tenemos tres mejoras, ya no me acuerdo ni que lo mejorábamos ¿Y qué pasa con el cohete? Los satélites del martillo son parte de la ojiva Lidiad con eso y seguiremos buscando la ubicación del cohete Entendido, cambio el cohete ¿Qué vamos a mejorar ahora? Vamos a buscar los atletas Pues todavía no sé, pero... No miramos luego Si tenemos pocas mejores para... Tres, solamente ¡Otra vez! Casi no puedo correr, por favor Dejad que vayamos normal Dejad que vayamos normal Casi no puedo correr, por favor Aquí podrían haber escondido media día Es enorme Ya... No un niño al que tuviese que construirla Ahora me han escuchado Dos, dos días Pero si no, mira así Detedino un minuto Como es de menos que sí Ahora como es uno no, creo que es una gran cantidad Y unas granadas de fuego, nada más. No se puede cruzar el hangar por aquí abajo. Subamos más. Bueno, pues yo no he visto nada por ahí. Vale, ¿y ahora qué? Pues vamos a traer esa especie de plataforma por aquí. ¿Qué pasó? Nada. ¿Sí? Que... Que bueno, es la típica cosa que hay que... Por aquí atrás, por aquí podemos cruzar. Vamos a hacer para... Para pasar al otro lado hay que mover el puente, pero para mover el puente hay que ir a un montón de sitios. Hay un ascensor, pero sin botón de llamada. ¿Saldrá de todo? Supongo que sería por precaución. Por ahí he ido, no hay salida... O sea... O sea... Yo no he visto salida por ahí. O sea... O sea... O sea... No hay botón, entonces... No hay botón de tiras. ¿No hay botón de tiras? ¿Vemos al lado? ¿Sí? No hay botón de tiras de tiras. No hay botón de tiras. O sea... No hay botón de tiras. ¿Pero qué? No hay botón de tiras. O sea... ¿Está bien? ¡No hay botón de tiras! Bueno, espera, por ahí señala algo, ¿no? Ahí, ahí señala algo, mira. Jack, un pulso. Sí, vale, ya lo veo. Ah, igual son armas. ¿Dónde estás? Sí, aquí abajo. Ah, no, yo ya... Ah, vale, ya lo has visto, pensé que era una de estas cosas, pero eran armas. Que estaba por AE, ¿no? A lo lejos. Sí, estaba, estaba a lo lejos. Por fin, algo que puedo marcar. Venga, gente, todos a bordo. Dios, hombre, de verdad, estás pesadísima ahora. Bueno, estamos de dentro. Vale, Fass, llévanos al otro lado. Será un placer. Tengo curiosidad. Si nos podemos cubrir, vete cubriéndote. La obsesión con lanzar el martillo. ¿Por qué? Por algo será. Si supieras lo mismo que yo, me darías la razón. Me interesaría saber lo que sabes. Gracias en la URI. Tengo curiosidad. A la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. No puede ser, si no salga a la vuelta. Vamos. Yo me he protegido por si acaso. No, no, no. Gente, la puerta a los satélites está aquí. No, por este otro lado no se puede. Los satélites están por aquí. Ayúdame con esto. Espero aquí, porque por otro lado no hay nada. No, no. No se siente el mismo tiempo. No, no. 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 No estáis. No estáis. No estáis. El destello, las minas, el pirateo... El pirateo había que mejorarlo. Faltan cuatro. Aquí no hay satélites. Sigamos buscando. Paduk, tengo curiosidad. ¿Cuánto duró vuestro asedio a este lugar? Tres días. Atacamos cuando el presidente Vyshenko se sentó con el vuestro para discutir el armisticio. Un pistola normal ahí. Un revólver como el que tú tienes. Sí, el que me gusta. Aquí tiene que haber una pelea. ¿Pues? Porque es muy raro y íbamos sin pelea durante un rato. Aquí, aquí. Para entrar aquí nos costó un poco. A ver. ¿Pudso? ¿Pudso? No puede ser. Vale. Mija de un escobetido. el escopeteo me ha jodido un juego y medio si, si, pero literal pero literal, me jodido muchísimo me ha jodido porque justo me ha tirado lo del este lo de la cegadora, le iba a cortar por la mitad pero me ha dado una patada y el personaje se ha puesto a recargar mal entonces yo no podía ni disparar ni hacer nada como casi todos los botones son el mismo en muchos casos vamos, ayúdame antes de que padrug empiece otra vez lo he oído que estoy viendo, peña? se están peleando ahí dos si, igual si con el invisible no? si, con el invisible podemos igual podemos matar unos cuantos así que nos acercamos poco a poco cuanto se pueda aunque matemos a dos, solo que era con el botón B, ¿no? el círculo, ¿no? ¿cuál? creo que era con el botón círculo sí, sí, con el B no, tú tienes círculo, tú me entiendes cuando tú me digas vale, cuando tú me digas vale, ya ah, no, con la X ah, sí? no con la B nos están siguiendo ¿están matado? no, están encima mío vale yo estoy rodeándoles está matando a los compañeros sí, 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 por eso son matando a los compañeros protégete, que estoy no, no, sí, yo estoy bien lo único estoy intentando disparar a los francotiradores desde aquí estoy arriba vaya, ¿quién me ha disparado? ¿en serio me han dado? ¿en serio me han dado? los francotiradores no, pero a mí no, como no me estaban apuntando pero es igual, mira me he cargado a los dos me dieron en la cabeza me dieron en la cabeza me dieron en la cabeza ya voy no te preocupes te tengo Sombra, no seas pesado vete a tomar por culo un rato ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Que me rompes el pantalón! ha caído uno no veo el último ¿dónde está? ¿esos son? ah, ya le veo joder no te ha vuelto a sonar el pitido ¿no? no, tío no, 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 yo no he escuchado el pitido otra vez no sé cambiar a este arma que tiene más vanas 4 balas a este que es más potente no con esto ¡Cuidado! que bien bueno, me ha traído a dos de frente menos mal que tiré la granada ahí menos mal que la granada que tiré menos mal que la granada que tiré y menos mal que la granada que tiré no te ha dado a ti eh, si me ha afectado ¿eh? ¿ah, si? si, si está pesadísimo el gato ¿eh? Dios los lanzáis y nos dais algo de tiempo pero tarde o temprano ellos ganarán lo sabéis no, pues no hay que decir que tiene buenos gráficos el juego joder bueno, solo llegas tú ¿no? es que estoy viendo con el lado de las marcas que dejan en la arena y está muy bien hecho yo de vez en cuando veo marcas otras veces no veo ¿alguien ha soldado esta puerta? ¿entonces es la que buscáis? vale, eh... voy dándole es hora de abrir hay metralleta, así que cuidado ¿eh? tienes aquí una... pesada, por si... aquí hay metralleta la cojo yo cojela tú mierda allá vamos bien, preparémonos ya vienen ahí está mierda, hay detonadores que no se acerquen se me ha recalentado se recalenta rápido esta no 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 es muy bien No lo veo tan mal, este es un sitio complicado para él. ¡Dios! No te acerques tú, que venga otro. ¿No? Ya te veo, aguanta. Yo estoy tranquilo aquí. ¡Me han dado! Que venga todo el rato otro. ¡Voy para allá! ¡Venganza! Es complicado la zona para él, ¿no? Que se encargue del bichito, ¿así me deja un rato paz? Claro, me ha dejado un paz durante un rato. Es que tiene vida este. Cuidado que va por ti, que va por ti. No, va por ti ahora. ¡Dios! No. No. Acabo de caer en que, si mis padres no hubiesen dejado a Basgar, mi padre habría luchado contra los hombres de Paduk. Tú, Baskari, ¿qué hacía tu padre? Era cirujano. Entonces tuvo suerte. Disparamos a todos los que capturamos. Eh... ¿Podemos apagarlo? Vale. Tiene que estar por aquí. Coge el otro lado. Nos agarramos el patch, de verdad. Que lo tenía constantemente ahí. Ayudándote, claro. Sí, claro, claro. Ayudándome. Ayudándome a morir. Bien. Bien, hemos encontrado la ojita. A partir. Le faltan los atentos. Un momento. Ya veo el resto. A los lados de la cámara. Subida a ese puente. Los cargaremos de uno en uno. Bueno, yo conduzco. Vale. ¿Cómo se nos aguanta? Bueno... Eh colega, necesitamos el puente más cerca, como la anterior. ¿Aquí no se atacarán? Bueno... ¿O todavía no? Pues... Eh... Aquí igual sí. Aquí igual sí, ¿no? Ahora se cubre. Muy bien. Allá vamos. Eh... No, es porque justo había... Eh... Un francotirador y cosas así, entonces... ¿Algún problema, colega? No, solo estoy apreciando. Parece que el bueno de Paduk... Tiene opiniones curiosas sobre el martillo del alba. Ah... ¿Quién es el parafulcan? También trató de lanzarlos. Vale. Carguemos esa cosa en la ojiva. Esta zona ahí ha salido. Está muy pesado mi gato. Está pesadísimo mi gato. Dios mío. Ya, lo estoy escuchando desde aquí. ¿Lo escuchas desde ahí? ¡Dios! En el vídeo cómo se tiene que estar escuchando. Sí, sí. Se lo escucha, se lo escucha. ¡Joder! Al final te va a dar dolor de cabeza a ti también. ¡Jajaja! No. Que va. Es que es incapaz de esperar nada, o sea... ¡Satélite en movimiento! ¡No os acerquéis a esos rieles! Ah, vale. Pues justo donde estaba yo. Lo que quieres es que te aplaste. Quería ser parte de ello. Presión sobre mental. ¿Qué pasa? El minuto de putada está atascado. Quizás solo necesite un toque. Ahora es cuando va hacia atrás, en plan, todo a Toma Magira. Vibrar satélite. Patada, ¿no? Señala ahí, pero... Sí, señala justo en ese sitio. De verdad que a la hora de... A la hora del juego de exponer las cosas un poquito más, ¿eh? O sea, lo digo porque dice... Sí, ven a luego, ya, bueno, pero... Ahora hay que buscar unos controles, ¿sí? Porque he ido a los controles que he dado antes, y no... No sé, ¿isparándole quizás? Qué burro. Sí. ¿Qué sabe? Vale. Hay que dar una patada, pero pegándote cerca, te sale... Vente conmigo. Hay que dar una patada juntos. Sí, sí, voy, voy. O sea, vamos. Es que... Los símbolos salen... Salen pequeños, ¿eh? Mierda. Un ponser. Esa me ha gustado. Matarnos antes de que... Jajajajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. Mierda, un ponser. Bueno. Mientras... Ahora... A escapar de alguna manera. Para poder atacar. Te voy a dar la invisibilidad. Mierda. Vaya. Jd, Jd, ven aquí. Cuídame. Esto sí que me ha ayudado. Primero está. Aquí. Tengo gracia. El segundo ponser ha dejado la plataforma. Y nuestro satélite tan mono en la ojiva. Falta uno menos. Luego llevemos el puente al otro lado. Vale, me encargo. Ah, ya no creo que haya que empujarla, ¿no? Está ahí en el medio. Bien. Vamos. Preparaos. Puede que sea un poco brusco. Y si Paduk tiene razón sobre lo de esos satélites. Mierda le enjambre en la otra plataforma. Mierda. Mierda. No. Te estoy diciendo que más alto. Eso ya lo sé. Lo tengo. Lo tengo. ¿Has que apuntar con las francas? Hago lo que puedo. Es complicado, ¿no? No puede ser. No puede ser. Casi, casi, casi es mejor esperar a que deje la plataforma en el sitio correcto, ¿no? Porque no veo que estén haciéndole nada. Bien. No. Vamos. Preparaos. Puede que sea un poco brusco. No hacen absolutamente nada. Te estoy diciendo que más alto. Mierda. Mierda. P istorial. Ah, mierda. Te estoy diciendo que más alta. Eso ya lo sé. Lo tengo, lo tengo. No te pares. Hago lo que puedo. Vale, hay que tener cuidado. No hace una granada ahí, si puede. Yo hago una de humo solo. Pero vamos. La de humo no hace nada. Ya veo, es que no me queda otra. Ah, cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos muerto? Porque hay uno lanzando las bombas esas que vuelan y... Ah. Las que son un rayo, que se va acercando. Sí, habrá que ir a por él. Esas. Lazo una bomba y tiro una de humo, o sea... Es que no tiro más que de humo. No. Vale, ya se me ha ocurrido una cosa. Aquí somos presa, Patti. Paz, más alto. Voy. No sé, me ha ocurrido una cosa, pero no puedo. No. Te estoy diciendo que más alto. Eso ya lo sé. Lo tengo, lo tengo. No te pares. Hago lo que puedo. Que no quede nada. Será una coña. Tenga. Ahí está. Es lo que nos ha matado antes. Hay que bajar de esta cosa. Hay una plataforma más alta a la izquierda, alto. ¡Llévanos ahí, ya! ¡A por ese bastión! Cuidado que va Ya Bueno, me di ¡Faz, te has pasado! ¡Ya lo sé! ¡Es como aparcar en paralelo con un pedero! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Por aquí más fracos! ¡No, no! ¡Yo estoy bien con la mía de momento! ¡Sí! ¡Bastión derribado! ¡Me dio la bomba! ¡Vaya, justo cuando hemos llegado! Pues igual mejor salte de la plataforma Tampoco tienes mucho donde meter ¡Bien! ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Puede que sea un poco brusco! No te deja poner esto ¡Bien! ¡Ya, ya lo veis! ¡Y si Padre tiene razón sobre lo de esos satélites! ¡Mierda, le enjambre en la otra vez! ¡Mira! ¡Ahí no hace falta! ¡Aquí somos presa fácil! ¡Faz! ¡Más alto! ¡Voy! ¡Mierda! ¡Te estoy diciendo! ¡Más alto! ¡Eso ya lo sé! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No te pares! ¡Hago lo que puedo! ¡Mierda! ¡Un espión! ¡También tenemos un bastión! ¡Ya lo tengo! No es que puedo matar al... ¡Hay que bajar de esta cosa! ¡Hay una plataforma más alta a la izquierda! ¡Alto! ¡Llévanos ahí! ¡Ya! ¡Joder! Me he puesto en medio del disparo y le daba mi compañero Si, pues se ponen asi Ah, que viene Alguien Bastion derribado Hey, sal con Del No desviaré el fuego del puente Paz esta despejado Llévanos Allá vamos De acuerdo Bueno que va Si, el cabron esta disernado No, donde estoy yo Va por mi Uh Uh, lo quemmo aquí Te tengo El grandullon ha caido Uno menos Pues que ha caido uno aquí Cuidado que tienes uno ahí Ah, toma un poco No lo veo eh No lo veo eh Que yo Que le estaba viendo la tuya Y digo, pero como que no lo ves Es que me salia muerto Por eso le he disparado Donde esta? Ah, 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 ah Otro más JT, eran todos Eh, eso parece, si Es que Es que yo Yo Los veía muertos Por eso Osea, le veía al pavo muerto ahí Acabemos con eso Si, si, que hasta que no le he disparado No se ha movido Exacto Mierda Bandadas Nos siguen A por ellos Ya vamos Se han separado Se han separado Se han separado Se han separado Y eso no lo ves mal Porque vamos Eh Igual? Las dos esas Se ve un desprecomplicazo Pero no Pues la verdad que Esta yendo la escena Bastante fluida Ahora mismo Uy Me he matado Vaya Me han atravesado Esto, que les hace más débiles Con las mãos Mira Muerto No Por los pelos Aquentando No Aguantes Aguantes Para queج Uy Otra V Por los pelos ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡Sin balas también! ¿Has visto la? Sí, no, no. Solo voy. Por lo menos. No te levantes. ¡Una bandada menos! ¡Aún no hemos acabado! Y otra menos. ¡Te tengo! Vaya, pues sí que ha ido bien. ¡Sin comentario! Busquemos otro botón, igual al anterior. ¿Qué le pasa al gato? ¿Lo has escuchado, no? ¿Qué quiere cenar? Porque son las 8 y las 8 es la hora de cenar. Y... Y como no lo he de cenar, pues... Tiene que dar dolor de cabeza. Me va a llevar un papo así. No, no. Ya sé que llevo un rato así. Y hasta que no le haya de cenar, estará así. Casi lo mismo de antes. No quiero hacer el enjambro otra vez. No quiero hacer el enjambro otra vez. Se ha grabado después. Ahora hay un fallo y en vez de tirar hacia el cohete, te caes encima. No hay un plan. Y hay que levantarlo apuroso. Muy bien. Pedimos a Chris que venga. Devuélte al puente. Llevémoslo a Langa. Cris machacarrocas sería Cris machacarroetes. Cuidar los satélites es peligroso. Creedme, un mundo en llamas es mejor que el mundo que quieren ellos. Ahora llevamos esto al ángel y del resto nos preocupamos luego. Tiene que ser esta. Que no hay absolutamente nada. No, le hemos copiado todo a venir. Bien entonces. Ahora que empezaba a manejarlo con soltura. Vamos por las escaleras, no podemos perder esa ojiva. Bien, seguid a los satélites. Ojo, debajo. ¿Qué pasa? Que hay paeña aquí abajo. Sí, con francotirador por lo menos. Creo que podemos ir con... Con invisibilidad. Mientras bajamos. Sí, se me olvida lo de la invisibilidad. Quiero dar un tiro, me matan ahora. Que vaya cegadora de mierda. Que vaya cegadora de mierda. Sí, sí, pero ¿por qué? No, a este no. A este no, hombre. Minus. Me han dado. Joder. No. No, 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 no. Vale, es que hay uno como uno. Me fastidia que... Cuidado, espera. ¡Que nada va! Debe ir a la lancha te espera, eh. Espera, espera. Me desangro. Sí, sigue, está lanzando las cosas. Ahora. ¿Qué te ha parecido esa? Un destello es buena idea. Y ahora que está mejorado. ¡Oye, qué! ¡Hostia! ¡Tan bueno! ¡No te lo crees ni tú! ¡JD! ¡Patch! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Dios no sabes lo que ha pasado? No me lo he esperado para nada. ¡Cuidado! ¡Está ahí ya! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya le he pillado! ¡Pirateado! ¡Eso sí que puede ayudarnos bastante! Además es que les deja jodidos. Vamos a que cuando ya se le acabe el pirateo, ¡Adiós! 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 A los pequeños sí, pero a este parece que no. No, digo que se acabó el... ...el control. ¡Muerda! ¡Meow! ¡No! 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 ¿Has cogido... ...el... ...su arma? ¡La granada de estrellos no te... ...sí, la he cogido! ¡La granada de estrellos no te gusta nada, eh! ¡No, no, no! A ver, que me ha gustado. Lo que pasa es que tengo una a dos incendiarios, pero solo dos incendiarios, ¿no? Sombra, de verdad, o sea, mi hijo, no sé qué te pasa. Ah, de éste. Espera, ahí hay una puerta abierta. Bien, ¿vas a ir para allá? Sí, a ver qué hay aquí dentro. Igual no hay nada, pero... Por aquí, vamos. No tiene pinta, bueno, ¿es por ahí o por donde tú ibas? Yo creo que es por ahí. Ah, pues sí, sí, es por aquí, es por aquí. Es que no veía nada. Necesitamos luz, Jack. Precisamente. Claro, es que no tiene linterna. Es una mierda, lo de la linterna, literalmente. Literalmente, ¿eh? Eh, sí, tan futurista, pero sin linterna. Es como... No tiene mucho sentido. Sí, sí, lo tengo. O sea, se le iluminan hasta los trajes, pero... Bien, cuando volvamos al hangar, encontraremos la forma de salir. Ah, la puerta. Al otro lado, por favor. Pues las mejoras de asalto están todas mejoradas. Las de apoyo... El estimulante no. El estimulante no, y la invisibilidad no. Y la barrera no. Bueno, ¿qué...? ¿Qué te parece mejor? Yo creo que... La barrera no... Es que la invisibilidad se usa más. Sí, yo creo que la invisibilidad. Y tenemos ahora... Cinco. Pues empieza con la invisibilidad, sí. Que la hemos usado bastante. Sí. Para ir por detrás y eso... Va bien. Los satélites están asalto. Los satélites tenemos que cruzar al otro lado. Le daremos más uso, seguramente. Los gritos. Eh... Mierda... Justo a tiempo. Vaya. ¿Dónde has caído, verdad? Ah, no. ¿No? No, no, estaba ahí allí cuando me lo han golpeado. No. Porque te veía ahí como a la vista de todos y le dije, uy, cerrado. Es que tengo el arma este que, como dispara desde la cadera, no puede ir. ¿Qué pasa esto? Igual no deberías... No sé, igual cuando la bajes, tírala y cúbrete, porque ahora mismo estamos en una zona que nos pillan sin cobertura. Vale, los satélites están a salvo. Para tirarla rápido, cambia de arma. ¡Ah, mierda! ¡Justo a tiempo! ¡Apuntad bien! ¡Destello! Están abajo. No os paréis del tanque. ¡Balas de algo! ¡Balas de algo! ¡Por fin! ¡Balas! ¡Balas de algo! ¿Por ahí? ¿O para ti? No, no. Hay las de ametralladoras. Gastaste ya todo el disco, ¿eh? ¿Cuál? Mira, aquí. Por allí, se acercan. Eh, está al labial, ¿no? ¡Eh! ¡Qué hostias! Eh... Pues... es como átido. ¡Atrás, atrás! Ah, es una mierda esta. ¡Desplegaos! ¡No dejéis que nos arrincone! ¡Se viene disparando! ¡Bien! ¡Ya voy! ¡Ahí lo ve! ¡Déjame ya! ¡Granada va! ¡Granada va! Vale. ¡Jas! ¡Una trampa eléctrica! ¡Tengo otro! ¡Tengo! ¡Toma por culo! ¿Prefieres esa... ...el cuchillo o la pistola? La salida está encima. Es que... ...con el cuchillo rápido... ...de dos golpes les matas. La pistola, como se muevan mucho... ...pip, tú, guapi. ¡Hablas! Y ya sabes que los minions... ¡Vamos! ¡Jack! ¡Abre esas puertas! ¡Bien! ¡Viene de pernas! ¡Bien! ¡He encontrado como su vez! ¿Ya ladra un perro por ahí? ¿Va a ser mi imaginación? Eh... pues tu imaginación. ¿No? Pues... Sonaba... ...un perro a lo lejos... ...por ahí... ...en... ...por tu... ...micro? Sí... ...no... Igual... ...de la calle, pero... No, no, si por eso digo... ...que me sonaba un perro... ...de la calle, o sea... ...como si estuviera en la calle. ¿Quién iba a pensar que sería tan difícil montar un coche? Veamos... ...científicos... ...científicos espaciales... ...y cualquiera que haya usado la expresión... ...ni que fuera física espacial. ¿Qué creías? ¿Que haría un botón que dijese lanzar? Ah, ya veo... ...sí... ...métete con el guapo... ...que se le bajen los humos. Vale, hay que volver a cruzar... ...y para que conste... ...yo soy el guapo, ¿entendido? Discrepo. Pado, ya casi hemos salido. ¿Alguna pista del cohete? Sí, está en una plataforma al este... ...más allá del mar de dunas. Hay un puente ferroviario que bloquea el camino... ...pero no te preocupes... ...mi gente lo levantará. Una vez en el desierto... ...buscad rastros de trenes... ...así sabréis que vais por buen camino. Entendido. Muy bien, pues de vuelta al esquí. Ya está otra vez. ¿Sabes? Siempre había pensado que el guapo era... ...de vuelta al esquí. Vale, ya estamos. Estamos andando otra vez, ¿verdad? Sí. Sí, porque estamos ya de vuelta a la situación de antes. Porque el personaje sigue... ...sigue eso. Como que quiere correr, pero... ...se le ha bugado en ese sentido. No sé. ¿A qué te refieres? No sé. Pues, eh... ...sabes como cuando... ...bueno, no corres, ¿no? Como que pasas a marchas. Como cuando corres normal, sin correr. Sí. O sea, ahora imagínatelo a... ...a la velocidad andar. Y sin poder... ...sin poder dar vueltas ni nada. Eh, Padu. ¿Sigues ahí? Tengo una pregunta para ti. No, estoy en un descanso. A ver, ya voy bien por fin. Claro que sigo aquí. Vale, exactamente, ¿por qué no lanzaste el martillo? Los problemas normales de doscientos patriotas entregados... ...intentando derrotar a tres mil cobardes. Sabes que podríais haber aceptado el armisticio... ...y haber salvado un montón de vidas. Como dice el proverbio Goraznayano... ...es mejor una guerra justa que una paz injusta. ¿Cuántos proverbios Goraznayano justifican las guerras? Ah, casi todos. Por ahí, por ahí. Aquí estuvimos, ¿no? O sea... No hay que investigar nada. Sí, sí, aquí es lo que... ...donde hemos empezado el vídeo. Muy bien, salgamos. Chombra, hijo de verdad. Me estás dando un dolor de cabeza que no veas. Más que el juego. Una cosa más. Los controles del puente no estaban en red. Así que el virus del comandante de la base no les ha afectado. Pero el puente hace décadas que no lo sube nadie. ¿Qué quieres decir? ¿Te preocupa que tu gente no pueda elevarlo? No, pueden hacerlo. Pero el puente es viejo, está oxidado y... Cuando estéis debajo, no os entretengáis. Entendido. Algo malo cae. Ya le habéis oído. Vamos para el puente. Oye, el tal Padu, ¿de qué lo conoces? Sirvió en la CGO durante una temporada. ¿Pero de la CGO? ¿Cuándo? No está claro. No parecían ansiosos por hablar de ello. Vamos a colocar esto aquí. Guardada. Después de pasar el puente, vamos a la plataforma. Eh... Ahí ahoguai. Dándole el salto. Dios. Ahí ahogu. Te lo señalo. ¿Dónde? A ver. Eh... No te sale. La señalo. ¿No? Eh... A ver. Ah, la veo. A ver, la veo, la veo. No, yo paso. Sabes que esto no siempre fue desierto. Antes era casi todo Costa. Antes de que naciera yo, tío. Aquí no hemos estado. ¿Por aquí no hemos estado ya? Eh... Aquí me señalaba como que hay algo así que... ¿sí que...? Aquí es donde matamos a un montón. no sé por qué me señalaba como que no habíamos estado pero bueno sí sí no lo que está está hecha señala hecha pero no sé por qué cuando lo he visto señalaba como que no que la de las aguas ya está hecha estamos buscando los buscadores sí investigas el mapa un poquito por aquí ¿algo más señalado por aquí? ah, el hangar de cohetes, vale, nada el hangar de cohetes, ¡pues ya! no sé nada nada por aquí un punto de control pero... el mapa no dice nada joder, sombra de verdad hijo es como para no darte y dice nada el puente, espero que los nómadas puedan subirlo ahí va aún no se les ha caído eso es bueno, ¿no? hemos cruzado ahora a la plataforma que no se puede hacer nada más ya, no lo siento esa la demanda ¿véis esa batería de artillería? ¡Podríamos parar! Esa es buena, ¿eh? ¿Por qué? Podemos parar al mirar esto. ¿Por qué paramos? ¡Hay uno vivo! Es... ¡Es la sombra de verdad! Señor, preme, ¿qué narices está diciendo? ¡The body denun! ¡The body denun! El такое debe de haber más vainas dentro. Dudo mucho que quieran que entre ahí! ¡Dispersaos! ¡Dispersaos! ¿Por qué tenía que ir y a brearlos? Me voy a matar con los maullidos Sombra Voy a poner aquí, al frente que tengo la gasta Mierda ¡Maldición! Esta no está en mano Ah, un mono Estaba en buena posición, pero... Me parece que... Ya se imaginaban que la gente iba a hacer eso ¡Eh! ¡Hay uno vivo! A ver... ¡El alien! ¡Joder! ¡Odyssey! ¡The Podininun! Señor frene! ¿Qué narices está diciendo? ¡The Podininun! ¡The Podininun! ¡The Podininun! Y se puede dejar una ahí ahora en el medio ¿Alguien me ayuda por favor? JD, sálvame a mi antes que a los otros dos Jajaja Están todos aquí muertos Es que, de verdad, si uno muere no van a por ti, ¿eh? Todos los tres ahí... Espera, antes de abrir la vaina Voy a poner las dos granadas eléctricas Y otro aquí en medio Que le pilla a él Es un desesperado este gato Por la comida Es un desesperado este gato 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 este gato Es un desesperado este gato este gato este gato este gato Es un desesperado este gato 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 este g Habíamos dicho entonces el... La invisibilidad. ¿Que mejoran la invisibilidad? Tiempo igual. La primera es aumenta a dos segundos la duración. Hemos encontrado a otro de tus grupos carroñeros. El estimulante puede reanimar a los compañeros que caigan. Pero aún falta por encontrar uno. Seguiremos buscando. Cambio y corto. Y el estimulante especial es que el cuerpo cuerpo se triplica. Esto lo dejo porque solo son cuatro... ...cuatro balas danadas. Vale. Tendremos que ir a un punto de control para que se guarde. Sí. No sé si se ha guardado ahí. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Que te tumbes ahí. Quédate ahí y deja de maullar. Me cago en el leche. Dos. Wow. Mierda. ¿Una llamarada? ¿Ahora? ¿En serio? Lo bueno es que podremos ver cómo se crean las formaciones de ar... Sí, sí, sí... Cómo me revientan. No sé. Hemos encontrado a otro de tus grupos carroñeros. Está en asalto. Me alegra oírlo. Pero aún falta por... Sí. Sí. Pero aún falta por... Sí. 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 Sombra que te lo pasas bien Sombra, déjame, déjame un resto Que ahora vas a cenar, pesado Si hay tormenta es que por ahí te cae algo Señala que hay algo Mira, ahí Por la izquierda, por detrás En el estudio Detrás de esta columna Pero esta vez hemos sobrevivido De milagro Este creo que es el último búsqueda Si quieres hacerlo, lo terminamos con este Porque ya crees que es el último Eh, Kate ¿Es buena idea parar ahora? Tal vez no, pero en esos restos Podría haber algo Vale, aquí abajo Que jodida Una bandada Pues abajo con ella Se ha atascado Joder, de verdad Se ha atascado, en serio Ni siquiera le he dado golpes Si Si Si, es que he visto ahí algo Y he dicho Que jodido 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 Me he dicho Pero sigue en la verdad que parece que no se le hace daño. Ahora sí, eh. Sigue haciendo una pequeña. Una ya está muerta. Y esta está apuntando para ir a ver si te ha pillado bien. Perfecto. ¡Eso es! ¡Bandada derribada! Parece que nuestro nuevo amigo lo ha pasado mal. Paduk, hemos encontrado tu último grupo de carroñeros en el naufragio. Solo queda un hombre. Es una pena. Pero al menos está a salvo. Le mandaré refuerzos. Que sepáis que agradecemos vuestros esfuerzos. Lo mismo digo, Paduk. Cambio y corto. Registremos la patata ante a Delft. Buena idea. Un carguero como este debería tener tecnología. Del, el último circuito LG. Genial. Le podemos mejorar el hackeo. Ya era hora. Al que hace que explote al piratear. Sí. Delta, de vuelta al esquícero. Ahora de irse. Ahora te debe de llenar. ¿Ves? Ahora. En unos segundos. Ve. Qué bonito te estás poniendo ahora. ¿Por qué, David? ¿Por qué me he equivocado, Botón? O sea, que vas al ejército, te pongo las manos y lo primero que dice es después de acuchillarme. Perdón. Me he equivocado en el movimiento. Bueno, pues. Más o menos. Entonces. ¿Dónde lo quieres dejar? Es justo en la entrada del sitio al que tenemos que entrar, ¿no? Que ya está. ¿Dónde es? ¿Por detrás? Por ahí. En un segundo, ¿eh? En un segundo, ¿eh? Ahora ya decide el tío cuando apagar, ¿eh? Es que cara de enfado. Madre mía. Te habéis dejado los pulmones maullando. Claro. Bueno, pues. Lo dejamos así. Lo dejamos con una muerte divertida. Vale, perfecto. Pues ya. Lo de... Al lado ya. Bueno, más divertida que... No, más divertida que... No, más divertida que... No, más divertida que...